Y si te dijera que el futuro del combustible está aquí y ahora. Bienvenidos a ABC del Conocimiento. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte ni un solo detalle de este viaje hacia una nueva era en la energía. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible que dejemos atrás el petróleo, y nos embarquemos en un mundo impulsado por el hidrógeno? El hidrógeno aspira a reemplazar al petróleo, y el gas en el abastecimiento local de energía, representa una esperanza duradera en la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles, y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque su potencial es considerable, su obtención presenta desafíos, ya que no se encuentra de forma pura en la naturaleza. ¿Podría ser viable un modelo energético centrado en este elemento? El hidrógeno, en esencia, se considera la solución ideal entre los combustibles alternativos, puede almacenarse en estado gaseoso o líquido y distribuirse mediante infraestructuras como gasoductos, ofreciendo la posibilidad de reemplazar al gas natural sin generar emisiones de gases de efecto invernadero durante su combustión. Se plantea la posibilidad de una economía global del hidrógeno como una solución para mitigar las emisiones de carbono, y combatir el cambio climático. Este elemento podría ser utilizado para impulsar vehículos de transporte como camiones, barcos y aviones, además de ser empleado en la fabricación de una amplia gama de productos, desde cemento hasta acero y fertilizantes. Además, con la tecnología actual, el hidrógeno presenta una ventaja significativa para alimentar procesos industriales que requieren altas temperaturas, superiores a los 400 grados Celsius. Entonces, ¿por qué el hidrógeno no se ha convertido aún en la principal alternativa en nuestro camino hacia un modelo energético sostenible? El desafío radica en el costo y la complejidad de la producción. A pesar de ser uno de los elementos más abundantes en la Tierra, el hidrógeno no es fácil de obtener debido a que no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que se genera a partir de otras sustancias que lo contienen, como el agua, el carbón y el gas natural. La forma óptima de producirlo sería mediante la extracción directa del agua, una sustancia presente en el 70% del planeta. Esto requeriría llevar a cabo un proceso llamado electrólisis, que implica la descomposición de las moléculas de agua, H2O, en oxígeno, O2, e hidrógeno, H2. Sin embargo, este proceso suele ser costoso y demanda una gran cantidad de energía eléctrica, que en su mayoría no proviene de fuentes renovables, para alimentar los electrolizadores. La dificultad para obtener hidrógeno completamente limpio ha llevado a los productores a clasificar el producto resultante según su grado de sostenibilidad. Así, el hidrógeno gris, el más utilizado en la actualidad en sectores como la industria química, o las grandes refinerías de petróleo, es el menos respetuoso con el medio ambiente, ya que su generación aún depende de combustibles fósiles. Como alternativa, el hidrógeno azul o de bajo carbono también emplea combustibles fósiles, pero emite menos carbono, ya que se utiliza un método llamado captura y almacenamiento para retirarlo. La opción más ecológica es el hidrógeno verde, producido a partir de energías renovables, siendo una alternativa completamente sostenible, aunque es la menos común en el mercado. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Universidad Stanford y la Universidad Técnica de Múnich, la producción de hidrógeno podría ser económicamente viable si se empleara todo el excedente de energía renovable que no se consume y, por ende, no puede ser almacenado. Según la investigación, la clave radica en que el rendimiento de las energías renovables es irregular, lo que conlleva una variabilidad en el suministro de electricidad proveniente de estas fuentes. En ocasiones, este suministro es insuficiente para satisfacer la demanda, mientras que en otros momentos se produce un exceso de energía que se pierde o se desecha debido a la incapacidad de almacenamiento instantáneo. Un sistema de almacenamiento a gran escala utilizando hidrógeno podría facilitar el almacenamiento de la energía renovable, excedente para su uso en momentos posteriores. Un estudio recientemente publicado en la revista especializada Nature Energy, se centró en calcular el coste de producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica mediante electrólisis, con el objetivo de determinar su viabilidad como alternativa comercial. La conclusión del estudio fue que los sistemas híbridos, que generan hidrógeno a partir de energía renovable, especialmente eólica o solar, podrían volverse rentables a partir de los 3,23 euros por kilogramo. Sin embargo, el mismo estudio señaló que los costos de los electrolizadores están disminuyendo considerablemente, lo que podría reducir significativamente los gastos asociados a la generación de hidrógeno con energía proveniente de fuentes renovables. Esto representaría un gran avance en términos de sostenibilidad energética. Según Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, la viabilidad del hidrógeno es ya una realidad. Señala que la electrólisis es el segundo método más utilizado a nivel industrial en la producción de hidrógeno a escala global. Además, destaca que es un proceso limpio cuyo costo está directamente relacionado con el precio de la energía eléctrica utilizada en su producción. Según el experto, precios inferiores a los 2,5 céntimos por kWh resultan en costos de alrededor de 2,5 euros por kilogramo de hidrógeno, lo que lo convierte en una solución viable para la descarbonización de sectores como el industrial, el transporte y la energía. No obstante, existe una opción más económica para la producción de hidrógeno, que implica manipular el gas natural. Este proceso, conocido como reformado de metano, podría ser considerado una alternativa viable para la transición energética. Sin embargo, el problema radica en que este método no elimina la dependencia de los combustibles fósiles, ya que generalmente se basa en el uso de gas natural. Para abordar el problema del carbono residual, los productores de hidrógeno recurren al método de captura y almacenamiento de carbono, que consiste en inyectar este exceso de contaminante bajo tierra, dando lugar al llamado hidrógeno azul. Según Neil Sanders Roque, ingeniero mecánico y líder de SINTEF, una organización independiente con más de 40 años de experiencia en investigación sobre prácticas sostenibles en el sector industrial, solo el 5% de la producción total de hidrógeno proviene del electrólisis. Por lo tanto, para avanzar hacia una economía completamente sostenible, será necesario promover simultáneamente la generación de hidrógeno a partir del gas natural. Este especialista anticipa que la producción de hidrógeno azul aumentará gradualmente en Europa con el tiempo. El proceso de reformado de metano emerge como una opción más económica para generar hidrógeno a partir del gas natural, y podría presentarse como una alternativa viable en el contexto de la transición energética. En la actualidad, la mayoría de los expertos proyectan que en los próximos 10 años los costos de producción del hidrógeno verde, que actualmente rondan entre los 3,5 y 5 euros por kilogramo, experimentarán una disminución del 70% o incluso más. Esto ocurriría si los precios de la electricidad proveniente de fuentes renovables continúan su tendencia a la baja, tal como lo están haciendo en la actualidad. Sin ninguna de estas dos alternativas, electrólisis y reformado de metano, resultara viable. Siempre se pueden explorar otras opciones, como la producción de hidrógeno a partir de celulosa o el reformado de etanol y azúcares. Otra posibilidad es el llamado ciclo híbrido del azufre, también conocido como ciclo de Westingose, desarrollado por la compañía estadounidense en la década de 1970. La principal ventaja de esta alternativa radica en que, en la actualidad, el hidrógeno ya ha comenzado a integrarse tímidamente en la vida cotidiana. Las estaciones de servicio de hidrógeno, conocidas como hidrogeneras, son una realidad en países como Japón, Estados Unidos y Alemania. En España también existen, aunque su distribución aún es limitada, debido al bajo número de vehículos que utilizan este combustible. El éxito de este proyecto podría impulsar significativamente la adopción de la solución energética basada en el hidrógeno, un combustible limpio y versátil que tiene el potencial de satisfacer tanto las demandas del consumo doméstico como las necesidades del transporte. Sin embargo, este avance sólo será factible si las instituciones, tanto a nivel europeo como nacional, están dispuestas a dar una oportunidad a esta prometedora opción de combustible limpio.